Quería compartir con todos la experiencia movilizadora que viví el viernes. Después de las 13 recibí el llamado telefónico del doctor Enrique Estrada, mi médico y amigo. Me llamó desde la terapia del Cushen. Me dijo que está bien, que está mejor del cuadro de pulmonía bilateral, que ya terminó con la toma de antibióticos y que ahora está con una mascarilla con un importante flujo de oxígeno hasta que pueda respirar mejor y por sí solo, que vivió momentos difíciles al principio por la gravedad de su estado y por estar lejos de sus afectos y de sus pacientes. Hijo de médico, Enrique es uno de los mejores médicos clínicos y cirujanos de nuestra ciudad y además hace más de 20 años atiende todos los martes y viernes en la localidad de Callastacito, sin faltar nunca, salvo ahora, por esta situación. Excelente hijo, junto a su esposa logró conformar una hermosa familia, además de granjearse muchos amigos. Todos lo extrañan y lo necesitan. Me dijo también que agradecía las múltiples muestras de afecto, los llamados a su familia y las oraciones pidiendo por su pronta recuperación. San Justo me sorprendió, me dijo el doctor. Quería compartir con todos ustedes la experiencia movilizadora que viví el viernes cuando recibí el llamado del doctor Enrique, que además de todo lo que dije, es un buen tipo, es una excelente persona y que se merece lo mejor.